para una primera impresión. En tan solo segundos podemos decidir si una persona nos agrada o no. En el segmento Un Minuto a tu lado, el doctor Orlando García nos dice cómo establecer un buen contacto para caer bien a primera vista. Tanto el profesional que conoce a un nuevo cliente, como el soltero que busca una pareja, o cualquier persona abierta a una nueva amistad, puede tener interés en conectarse en forma eficiente con otra persona. Ese primer encuentro es fundamental para el resto de la relación que pudiera emerger a partir de ese punto. Y no debe ser dejado al azar. Cuando uno es el protagonista de la propia vida, el dueño de sus acciones, como debe ser para una persona madura, y no simplemente el resultado pasivo de lo que pasa alrededor, entonces hay que tomar iniciativa. Y es verdad, es verdad que a veces un vistazo, un gesto o dos palabras descartan todo interés por el otro y no hay ya ninguna motivación para cultivar ese primer contacto. Esa súper rápida primera impresión es inevitable y muchas veces equivocada, pero casi siempre es suficiente para perder todo interés. Pero cuando ese interés está presente, ¿qué hacer? Escuche bien, mire a los ojos, muestre interés por la otra persona, sea genuinamente curioso, no hable mucho de usted, a menos que le hagan preguntas concretas, como suele suceder entre dos personas que se conectan bien. La curiosidad por el otro va y viene. No intente impresionar, por el contrario, exprese las primeras impresiones positivas que usted tiene de la otra persona. Y si la otra persona le cuenta algo privado de gran importancia para su vida, la pérdida de un empleo, la muerte de un ser querido, o un logro muy importante, no lo deje pasar por alto, muestre su capacidad de empatía. Dicho al revés, si quiere fallar en un primer contacto, no mire a los ojos, hable de usted, no se interese por el otro y no muestre empatía alguna. Falla segura. Yo soy el doctor Orlando García.